Estamos llegando al Milford Sound Este túnel Este Homer Tunnel Y vamos a pasarlo dentro de 15 minutos Solo hay un sentido Y aquí tenemos a la intrépida conductora Bueno, hoy no está para los pies Este es el túnel Homer Parece que es como entrar en el túnel de la bruja Solo un sentido Está lloviendo dentro del túnel Y hay una bajada del copón Parece que por allí se ve el final Ya llegamos al final Domino de la grinder Incluso